...esto en Namasigüe, al sur del país, le mostramos imágenes, imágenes sensibles a esta hora del día de una persona que hasta el momento se desconoce la identificación de esta persona, solamente se han brindado datos que se trata de un hombre que ha fallecido, se desconocen también las causas, en breve nosotros le estaremos detallando más información al respecto, pero preste siempre mucha atención a esta información de último momento. ¡Gracias!